Bienvenidos a nuestra experiencia de mitad de semana de abril. Este mes celebraremos los días santos de Domingo de Ramos, Viernes Santo y Pascua. Durante nuestro tiempo juntos entre la semana, exploraremos cómo Dios predijo la obra del Mesías a través del profeta Isaías. Reconoceremos cómo Dios ha atraído repetidamente a su pueblo a sí mismo en el transcurso de los siglos, enseñándoles a confiar en Él. El propósito de esta primera sesión es proporcionar el contexto y los antecedentes históricos del libro de Isaías. El libro de Isaías es el primero de los profetas en el canon en español, y es conocido junto con Jeremías y Ezequiel como uno de los profetas mayores, debido a la extensión y el alcance de sus escritos. Este increíble libro del Antiguo Testamento está lleno de imaginación poética, visión profética y una estructura compleja. Escrito durante una época tumultuosa en la historia de Israel, este libro es una colección de dichos proféticos dirigidos a distintos grupos en el transcurso de varias generaciones. En primer lugar, Isaías escribe a sus conciudadanos israelitas, quienes se habían convertido en un pueblo rebelde. Luego a los israelitas derrotados en el siglo VI a.C., quienes estaban en exilio en Babilonia, y finalmente a los creyentes de las generaciones venideras, quienes serían responsables de mantener el pacto de Dios. Las palabras que anunció estaban llenas de advertencias, confrontación y reproches al pueblo de Dios debido a su infidelidad. Isaías escribe en el capítulo 6 que fue llamado por Dios para servir al pueblo de Dios en el año que murió el rey Usías, el cual fue en el siglo VIII a.C. Durante ese tiempo, Israel se había dividido en dos reinos, Israel y Judá. La primera parte del libro, capítulos 1 al 39, describe este tiempo y el juicio venidero a manos de los asirios. El profeta hizo énfasis en el pecado, el llamado al arrepentimiento y el juicio. Isaías guió a dos de los reyes de Judá durante su tiempo, Acás y su hijo Ezequías. Durante el tiempo de Acás, el reino de Judá fue amenazado por Siria e Israel. Acás, sin confiar en Dios, fue en contra del consejo de Isaías y convocó la ayuda de los asirios para combatir la amenaza. Este acontecimiento llevó a la asimilación del reino del norte de Israel por parte del imperio asirio alrededor del año 721 a.C. Osadamente, Asiria entonces amenazó al reino de Judá. El rey Ezequías, en cambio, se volvió y confió en Dios para su liberación, y el ejército asirio fue destruido. La siguiente sección del libro de Isaías, capítulos 40 al 66, mira más de un siglo hacia el futuro para alentar al pueblo de Judá, que sería llevado al exilio en Babilonia. La caída final de Judá podía preverse en la apertura sin reservas de Ezequías a la influencia babilónica. Isaías reconoció que el entusiasmo de Ezequías por Babilonia significaba un futuro de cautiverio para el pueblo de Dios. Mientras que la primera parte del libro se centra en la acusación y el juicio, la última parte se centra en el perdón de Dios, la liberación y la restauración de Israel. A pesar de la rebelión de la nación, Isaías describió un día venidero en el que Dios demostraría la majestad de su misericordia y gracia. El propósito de Isaías fue declarar las buenas nuevas de que Dios se glorificará a sí mismo a través de la gloria renovada y aumentada de su pueblo, quienes llamarían la atención de las naciones. Para cumplir esa promesa, Isaías acusó al pueblo de Dios de pecado y rebelión contra aquel que los creó y redimió. Él instruyó a esos pecadores a reformar sus caminos y actuar obedientemente, y anunció el juicio de Dios sobre las personas a causa de su pecado. Finalmente reveló que Dios restauraría a su pueblo en el futuro. Como parte de esta restauración, Isaías predijo tanto el juicio de las naciones como la futura conversión de las naciones a Dios. En su mensaje, Isaías emplea los siguientes temas. Dios, el Santo de Israel, confianza en Dios, y el Mesías, siervo y redentor. El libro de Isaías es una visión de esperanza para los pecadores a través del Mesías venidero, que promete un mundo nuevo para el pueblo redimido de Dios, donde el mal es derrotado y el dolor será olvidado por siempre. Así como Isaías llamó al pueblo de Dios al arrepentimiento, los alentó durante el exilio y fijó su mirada hacia un futuro Mesías y redentor, que sería el servo fiel de Dios para siempre. Sus palabras sirven para enseñarnos y alentarnos hoy.